ok este es el vídeo número 853 del curso de python seguimos adelante la aplicación actualmente puede exportar datos al formato csv creemos una función que nos permite exportar esa misma información a un formato jason entonces cerramos aquí confirmamos el cierre y nos dirigimos al editor de visual studio code ok esto lo podemos cerrar listo creemos una opción de menú dentro del menú salir dupliquemos ésta la vamos a llamar exportar datos a csv exportar datos a jason que es otro formato común exportar exportar datos jason necesitamos crear esa función puede ser aquí esperemos a ver que nos ofrece github copilot entonces un diálogo que pregunta en qué lugar y con qué nombre queremos guardar el archivo ok entonces a ver él va a crear un diccionario con productos y ventas y abre un archivo para escritura de datos aquí dice que es un archivo un archivo binario realmente es un archivo de texto plano agregamos el en cobri en cobri en cobri en u tf 8 validemos que hasta este punto el almacenamiento de esa información sea correcta en un único archivo podemos guardar toda la información ya que se guarda como llaves y valores entonces a ver nos dirigimos aquí a la terminal ejecutamos nuevamente esperamos un segundo archivo ya está archivo exportar datos a jason escribamos aquí actualmente qué información hay productos digamos llamemos a esto inventario 20 23 0 4 0 5 25 la fecha actual hay un problema dice argument más pst debe ser contenido textual ok es que está está intentando guardar como si fueran datos en el estándar picol aquí necesitamos trabajar con el módulo jason entonces sería de esta forma y este módulo lo importamos ok nuevamente ejecutamos archivo exportar datos jason este mismo sobre escribimos ese archivo y dice el producto es no jason serializable ok no lo puede serializar nos aparece este error que podríamos hacer a ver quiero verificar esto es básicamente un diccionario si le decimos aquí jason punto tam s y pasamos el objeto que sería datos una vez más ejecutamos la aplicación hasta que funcione esto nos sigue indicando que ese objeto no es serializable ok a ver intento lo siguiente serializar a jason todos los productos y ventas sería de esta forma está utilizando un mecanismo de conversión por cada objeto que encuentra aquí archivo exportar ok la fecha no se puede convertir a ese formato lo que sí podríamos hacer es para librarnos de todo esto a ver le aplicamos aquí jason punto tam datos pero a la hora de hacer esto de productos aquí le vamos a pasar una lista entonces e 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 un punto a que obtendríamos será que nos puede servir de esta manera por ahora voy a quitar ventas dice que productor no es serializable en qué línea nos dio ese error en la 88 aquí básicamente queremos convertir a jason cada uno de esos datos aquí le podríamos decir que nos dé la representación en diccionario de ese elemento hasta que logremos el correcto funcionamiento de esos datos ahora si echemos un vistazo al archivo aparece así esto no debería aparecer esta secuencia de escape ni aparecer entre comillas necesitamos un archivo plenamente jason a ver, a ver, a ver tan 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 y si le dijéramos aquí datos ahora si este es el formato que queremos ok la llave productos tiene estos tres productos este es el formato jason nos falta trabajar con las ventas entonces que hacemos aquí a ver si cantidad total sin IVA y la fecha y la fecha la formateamos así for tan ya creamos un diccionario por cada una de las ventas uno de los errores que ocurrió anteriormente era el intento de convertir un objeto daytime a cadena de caracteres a cadena de caracteres debemos hacer la conversión de forma explícita pueden existir en librerías de terceros que nos ayuden de manera más precisa en este proceso datos exportados de forma satisfactoria las ventas ahí está tremendo nos queda a ver escribamos aquí exportación satisfactoria a jason si ahí básicamente hicimos un truco existen librerías que son más aptas para todo ese proceso bien nos restaría exportar los datos a formato Excel esa tarea la dejaremos para el siguiente video listo voy a subir estos cambios al servidor vamos a ver vamos a ver